Quiero recordarles que fue aquí donde se encendió el primer resplandor de un prometedor amanecer. El viejo luchador está vivo, más que nunca. Iluminemos nuestros rostros con la sonrisa. Viejo luchador, el poder clerical sentó sus raíces en nuestra patria y que abrió sus fauces tratando de ingerir las ideas, los pensamientos, los sueños, la imaginación de los hombres más ilustres. Se negaba el derecho de la mujer a la educación. Saber leer y escribir era un peligro para los dueños de la sociedad, de la vida y de la muerte de los frailes. Se prohibió toda lectura de las obras de los siete tratados. Bueno, nosotros estamos tranquilos porque finalmente los hemos liberado. Están libres ya, sus almas descansan en paz. Hemos hecho todo el esfuerzo por recolectar miles y miles de firmas en todo el trayecto que hemos hecho para ir consiguiendo la libertad de ellos. Esta mañana los hemos liberado, hemos dejado la puerta de la celda abierta. Esa puerta nunca más se va a volver a cerrar. Por fin están libres, ¿no?, los siete. Entraron presos, pero nunca salieron, se registró su salida. Ahora lo hemos hecho y estamos tranquilos. Y también ha sido una alegría porque finalmente todas las familias de los descendientes nos hemos vuelto a encontrar acá. Ha sido un esfuerzo increíble de varios años de buscarles, de rastrear sus pasos hasta encontrarles a todos. Y aquí estamos, ¿no? Porque quisieron ocultar a los verdaderos responsables de la masacre del 28 de enero de 1912, a esa alianza entre los terratenientes regionales, la burguesía que traicionó su proyecto histórico, justamente la jerarquía eclesiástica que era parte de esa clase terrateniente que estigmatizó y demonizó al general Eloy Alfaro. Y obviamente también la prensa que hoy estamos viendo, ¿qué papel jugó justamente en la promoción del odio hacia la revolución alfarista y hacia Eloy Alfaro? Porque el gobierno de la revolución ciudadana ha recuperado el concepto de revolución y la ha entregado a nuestro pueblo. Eloy Alfaro vive en nuestros corazones, en estos corazones ardientes que quieren una patria justa, una patria equitativa. Y es que hoy estamos reivindicando y estamos haciendo justicia con Eloy Alfaro y todos los mártires que fueron vilmente asesinados. ¿Y por qué poderes fueron asesinados aquellos mártires? Por los poderes que hoy por hoy están retractando, están luchando contra la revolución ciudadana. Estamos recobrando el país y eso me pone feliz, porque esta revolución ciudadana me ha devuelto la dignidad. ¡Estoy feliz! Nuestra batalla permanente es una batalla de ideas, es una batalla por la verdad, es una batalla por desnudar la mentira, la manipulación permanente de la misma oligarquía. Es la oligarquía que traicionó a Bolívar, como decía hoy el presidente Rafael Correa. Es la misma oligarquía que asesinó a Sucre, que traicionó y expatrió a Bolívar. Es la misma oligarquía que hace 100 años asesinó a Eloy Alfaro, que derrocó a Cipriano Castro. Gracias por ver el video.